El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la piel y la vuelva a sacar Que saque la piel y la vuelva a meter Cumbia, 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 cumbia sabrosa Se apunta la gorda, se apunta la flaca, se apunta la negra, se apunta la blanca También rica Sasa, sasa, sasa y mete 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 El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que gozarla Ay, el sabor Víctor Barri ¿Se tal?